Ok, ok, ok Veamos rápidamente El chat, Twitch Que tal está todo Creo que está Voy a esperar un momento Tal vez Llega alguien Bueno, algo que me estoy dando cuenta Es que creo que el audio del juego Es un poquito fuerte Espero que esté bien ahora Haciendo spam A mis contactos Mi stream Mi stream Ok, creo que ya podemos empezar Oficialmente Después de Un momentito En el que tenía que estar Spameando a mis amigos Mi canal de Twitch Y pues bienvenidos A más intentos En Super Mario Bros Voy a hacer una pequeña Ronda Para ver que tal estoy De hecho tengo que reiniciar esto Porque no puse Porque no puse el Hay algo malo aquí Mis splits Principalmente con mis splits Settings Start Split Oh no Voy a cerrar el Live split Y Lo abrimos de nuevo Debería de funcionar Live split Puedes empezar Gracias Ok Listo Está listo El live split Minimizamos esto Acomodamos La captura de pantalla Vale Ok Pequeño lapsus Con el live split Pero está listo El contador Hacer unos cuantos intentos Y luego voy a enseñar Cuatro dos Y todo el mundo Ocho Ah mi voz Resets Que mal ahí Pero bueno Al menos malo Volvió así Pero es un reset De nuevo Muy mal salto Mucho antes de tiempo Ok Esto me estuvo muy bien Y el salto No puede haber sido mejor Eso si puede haber sido mejor Pero creo que es otro 2970 Tal vez Oh no 3005 No quiero hacer este salto Tal vez tengo que se llame Encima de las plantas Otro prenatur Perdido ¡Suscríbete al canal! 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 Después de esto vamos a sellar todo el mundo 8 No sé cuál es un dolor de cabeza Es lo peor para hacer speedrun Mundo 8 Y luego encima también quiero hacer stream de Minecraft más tarde Así que tengo digamos que si voy a recortar tiempo a streams va a ser a any percent Porque hay mucho que... oh hice un wall jump Porque Minecraft tiene más trabajo que hacer Que hacer más trabajo en Minecraft que en Mario Bros Por lo tanto si le voy a quitar tiempo a un stream tiene que ser a Mario Bros Solo quiero entrar en la pared ¿Se escucha como tocan los botones? En pantalla se ve que botones estoy presionando Pero no sé si se alcanzan a oír Siempre me ha dado curiosidad de saber si los botones que presiono se escuchan Ok estoy seguro que se ven Pero no sé si se escuchan Y lo digo porque cuando entro a la pared se escucha que golpeo los botones A esta pared Hay que hacer un salto muy preciso Y tocar los botones muy rápido Y siempre me pregunto si se escucha el botonazo ¡Eguas ya! ¡Eguas ya! La idea de que es el segundo pixel de la moneda De la moneda del medio Saltas Haces un salto de un pixel aquí Entras en la pared presionas izquierdas Y saltas varias veces para golpear el bloque Y que te empuje hacia la derecha En teoría suena muy fácil En práctica es Muy tedioso de hacer Con hacerlo una sola vez Me llena Vamos a entrar A la marita pared Voy a decir ¿Qué estoy diciendo en el stream? Intentando golpear a Mario contra la pared Durante 3 horas No rayos Intentemos de nuevo Creo que se estuvo a punto de entrar Porque me pareció ver el sprite de Mario dentro de la pared por un breve momento Es que se nota Bueno, cuando lo juegas tantas veces Y repites lo mismo varias veces Te das cuenta Yo pensaba que era difícil Cuando vi streamers como Cosmic o Darbien Haciendo speedruns Que decían que tienes que saltar en un pixel muy preciso Y decía Rayos, ¿cómo puedes ver eso? Esto es Son 60 frames por segundo ¿Cómo sabes? ¿En qué frame? Pero parece que sí te acostumbras Lo repites tantas veces Que parece que te acostumbras En serio Por ejemplo En el mundo Uno, dos Hay un salto en el que sé En qué pixel tengo que saltar Pero El problema más bien es el input Cuando presiono Cuando presiono el botón No tanto en qué pixel salto Sino en el tiempo que me tardo En reaccionar el pixel Y Ese tiempo que me tardo En reaccionar Es lo que me está matando En el mundo 8.1 Cada vez que intento El mundo 8.1 Y pues En realidad El 8.2 Y el 8.13 En general Tienen que ver Con ese Ese pequeño delay Que tengo al presionar un botón En el hecho De que yo veo En pantalla En qué pixel Tengo que reaccionar Pero Yo reacciono Tiempo después Y para cuando ya reacciono Es demasiado tarde El roco ya no va a salir Muy bien Bueno, es algo así Pero Díganme que alguien Hice un clip de eso Por favor Me gustaría tener Varios clips Para ver En qué momento En qué momento Preciso Tengo que estoy Pues Saltando Porque más o menos Sé Cómo tengo que hacerlo Lo sé De una forma Muy precisa Pero necesito Verlo en cámara lenta En tiempo real Bueno, no en tiempo real En un intento real Tengo que verlo En cámara lenta No, va a prohibirlo En cámara lenta Para familiarizarme Más que nada Con el timing Pero bueno Ya salió una vez Ahí iba a volver A salir Sentí que Mario Se enfocó A la derecha Pero ven Hice como 20, 30 intentos Y solamente uno Funciona Por eso Si aquí He hecho Como si en intentos Solamente 5 o 6 Han funcionado Porque funciona Uno cada Cada 20 O algo así Es super tedioso Por eso Sé que no voy a implementar El El wall clip En un speedrun No lo voy a implementar Tan rápido Pero sí Quiero ensayarlo Y tener presente La forma En que tengo Que hacer los tiempos Para entrar a la pared Eso hubiese Entrado Pero No presioné Izquierda Por el tiempo Suficiente Oh rayos Entré Pero en esta Ah bro Ahí olvide Yo Saltar De forma Adecuada Hagamos algo Ensayemos El mundo 8 Ahora me siento que conozco este nivel mejor No es karma Ese salto es difícil Es difícil Porque lo puedo hacer de otro modo Pero para ahorrar unos segundos Quisiera Saltar del bomba En lugar de esperar A que la planta Desaparezca En ese tubo en el que morí Tengo que entrar en Tengo que caer en la esquina izquierda De un tubo Y de ahí tengo que saltar Hacia el tercer tubo Y después hacer un salto completamente Ese sí fue un fail mío Y veis especialmente Lo que estaba ensayando Ese salto Oh rayos Ese fue mi culpa Horrible Horriblemente Las armas quiero hacer El intento En el salto Bien Otra no mucho en hacerlo, porque caí en el sitio adecuado más salté tiempo después. Y es lo que comentaba, que a veces logro el salto, o bueno, sé en qué momento tengo que hacerlo, pero direcciones décimas de segundo después y para entonces es demasiado tarde. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pero que me dice esa parte, no golpe la estrella. A los rayos. Esa planta es asesina de intentos, cada vez seguro que voy a tener que esperar a que la planta termine de entrar en el tubo en lugar de yo saltar por encima de ella. Esos koopas con los santan, que es los que están saltando por ahí, parece que están en una posición muy muy especial, diseñada para que caigas encima de ella. Y cuando rebotes, caigas en el pozo. ¿Ves? Casi siempre que rebotan un koopa estoy seguro de que voy a caer en el pozo ese. En cualquiera de los koopas. Bueno, exacto ese. Todos los koopas que están cerca de pozos, prácticamente koopas malvados. Pozos estratégicamente para que rebotes en ellos y caigan. No. 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 no entonces, que saltar antes, antes del árbol, yo uso el árbol como yo de aviso, hay un árbol en el que en cuanto vaya estando el esprende el árbol yo salto, pero no estoy seguro de ello, y si estoy saltando después, creo que es antes del parecer, voy a intentar antes a ver si eso ayuda en algo, ya sé que es antes, el problema es que esos 3 bombas que están ahí son también muy tramposos, ¿Qué estoy haciendo? Ahora no remota nada y caí exactamente en el post, bravísimo Soy todo un gamer Ese Koopa también, si rebotas en él, prácticamente estás muerto con el segundo, porque el rebote no te da tiempo Lo que pasa con poisoned pero no estoy seguro de eso Oh, no. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Creo que voy a tener que esperar a que la planta se oculte en lugar de yo intentar saltarla. No la he saltado ni una sola vez en estos intentos. Y si quiero tener la mínima posibilidad de terminar una run hoy, voy a tener que esperar a que la planta entre en su tubo. Y si queremos eso, vamos a esperarlo. Esta escalera también es súper molesta. Y este es otro. De acuerdo, vamos a hacer eso. Vamos a esperar a que la planta entre. Vamos a hacer todo esto de una forma un poco más segura. Bravo, que seguro. Pues seguro me refiero a que cuando esté en un espíritu ya cronometrada, no voy a tomar tantos riesgos. Y prefiero esperar a que la planta entre en el tubo que perder un error que llegó a su nivel 8-1. Chau. Bueno, ya está. Ya está. Gracias por ver el video. Ah, ese es el escalero, eso lo horrible es. Esta última planta que hay que esperar. Y ok. Hagámoslo en nuevo. Esperamos esa planta, cual es una de estas. La escalera tengo que ensayarla también. Y esta es la última que esperamos. Y bueno, como sea. Ok, tercera. Esperamos esta. No saltamos, no son difíciles. Vale. Ahora sí, Carmen. Esperamos esta. Esperamos estas. Esperamos estas. What? Y saltamos. Yo me entiendo. Bravo. Pues ya, vamos. No. Es que cuando Mario corre, como que mueve sus pequeños bracitos. y tienes que ser que hagan como dos movimientos de brazos después de saltar el este de aquí y saltas de esa manera saltas la planta y no caes en los pongas y 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 no qué rayos si hay algo que quiero en mi cumpleaños definitivamente es un cargador para mi celular uno que sirva sirva funcionas ahora no no funciona solo se escucha que supuestamente carga pero no carga ahora si estás cargando si ahora sí vale y 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 pero los altas y 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 Ahora vamos a empezar Super Salto Super Salto Super Salto Super Salto 2 Super Salto 2 Y el haber tocado el escalón fue lo que me hizo sacar un Forte Ificial Afortunadamente un Forte Ificial no te hace perder tiempo entonces no sería tan malo y este mundo es el más difícil ahora vamos a ensayar 8 a 2 este es el mejor truco que tengo para soltar la escalera básicamente tengo que hacer esto, esperar el salto del pupa y luego vienes por aquí es que saltar del borde de ladrillo no antes ¿crees que cada vez más bueno? ¿te parece? estoy enseñando mucho estos niveles pero no siento que tenga tanto progreso en esto ¿lo ves? ¿es que si no se escucha mi voz? que raro tengo el micrófono muy cerca de de mi voy a subir el volumen tal vez sea eso voy a subir el volumen y dime si si se escucha bien o mal a ver si puedo grabarlo ¿cómo se escucha mi voz? pues le acabo de subir al micrófono entonces supongo que ya no se va a poder hay que reiniciar 8 a 2 que rara forma me hice y se debe pasar esa escalera eso fue completamente sin planeación pensé que iba a morir bueno oh es el juego que está alto ¿quieres que baje el volumen del juego? sabía perfectamente que no iba a ser ese salto voy a bajar el volumen del juego solamente por porque parece ser que si está alto lo voy a bajar un poquitín y vamos a ver que ocurre ahora según yo el juego está un poquito más bajito 8 a 2 por favor y tal parece que no tengo 8 a 3 que loco no tengo un save scene en el 8 a 3 se reinicia cada vez que trato de usar de entrar al 8 a 3 bueno no me importa ya vemos si ahorita termino el este nivel entramos hago un save scene en el 8 a 3 ahora se escucha mejor vale oh rayos es que tengo save scene para practicar los niveles pero en el slot 6 que es el del mundo 8 a 3 parece que lo borre sin querer esa parte con esos cupos que están ahí saltando tengo que practicarla creo que me voy a entretener un ratito aquí en el mundo 8 intentando lograr eso eso es 3 cupos esa parte me da muchos problemas tengo que ensayarlo mal ahí pero bueno 8 a 2 otra vez por favor ahora si funcionó mi faldo excel lo que siempre he querido hacer en esa parte jamás sabes pero como no me estaba retrasando mucho digamos que no importaba tanto es el hecho de acelerar rápido cuando estás aquí voy a salir curioso y no salió ya intentaste jugar este juego manzanita intenta jugarlo para ver si puedes terminarlo en 5 minutos eso fue muy pronto decía que si ya jugaste este juego y si ya lo jugaste a ver si lo logras terminar en 5 minutos si lo terminaste en 5 minutos si lo terminaste en 5 minutos es que terminarlo en cinco minutos 5 minutos es es demasiado demasiado que sea muy lento lo que es demasiado pesado lo voy a lograr en cinco minutos king kong o salada burger time oh burger time ese juego está muy estresante voy a intentar hacer el saltar la escalera rápido es que hay una forma de saltar esta escalera de la forma correcta pero es difícil se supone que con saltos muy precisos puedes saltar esa escalera sin detenerte o sea nada más es el salto es puro salto pero no sé cuándo se hacen definitivamente el primer obstáculo es ese koopa que está ahí porque siempre si saltas mucho lo golpeas si saltas antes no es que no entiendo de verdad creo que el salto es en medio de los dos árboles mira en medio de estos por aquí creo que tienes que saltar en medio un poquito en el segundo árbol no es en el primero en el segundo no en el segundo mueres con el koopa no en el segundo no en el segundo tengo que saber como se hace esta parte oh ok creo que ya se como solo es cuestión de ensayarlo pero no sé si sea lo suficientemente rápido es que creo que tienes que ir aquí y de aquí haces el salto y creo que si llegas al tope tal vez ah a ver 8-2 por favor vale va de nuevo coleccionar pues no estoy muy seguro ah no sé que colecciono deja volteo a mi alrededor cartas de Yu-Gi-Oh! cartas de Yu-Gi-Oh! eso es lo que colecciono aunque no en plan coleccionista si super coleccionista me gusta coleccionar partes de computadoras no tengo muchas partes de computadoras no tengo muchas partes de computadoras pero tengo varias cosas sobre todo me gusta desarmarlas si quiero intentar caer en el tercer escalón aquí y de aquí quiero saltar hasta arriba el problema es que ese Koopa te hace rebotar entonces es antes ohhh ohhh ya veo son dos saltos completamente seguidos tres saltos a ver creo que creo que creo que ya veo yo me tarde las tarjetas de Yu-Gi-Oh! ya entendí como se hace la escalera ok, vamos de nuevo viste que ya hice la escalera? un poquito difícil pero... creo que ya encontré el timing mira, voy a repetir el nivel y te voy a decir más o menos donde primero corres y saltas aquí una vez que saltas de ahí, de donde me morí vas a aterrizar en el segundo escalón de aquí, caes aquí y de aquí tienes que saltar y vas a caer justo aquí y cuando saltas, cuando haces aquí, saltas de nuevo y caes aquí aquí son esos tres saltos nada más, es eso nada más es fácil pero hay un tiempo así como que muy cerradito porque los Koopas van moviéndose el segundo el segundo Koopas es el malvado no fue exactamente pero funcionó vamos a ver si empieza a salir mejor no esto va a requerir de mucho ensayo demasiado ensayo bien y esto es casi idéntico a rayos odio hacer eso no fue perfecto pero vale no fue perfecto pero vale no fue perfecto pero vale no fue perfecto yo lo hice mal muy mal oye tengo que quitar el stream porque en una hora más o menos tengo que hacer minecraft vamos a salir un poquito más pero tengo que terminar el stream en un ratito y es porque pues vuelve minecraft y y y y hay una cosa que odio en este juego en este en 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 super mario y es que se cuenta que cuando tú estás sobre un bloque y claro si si puedes dormir te decía te decía que te contaba que para poder saltar así como estoy saltando para poder saltar tienes que estar encima de un bloque sólido y haz de cuenta que si tú te caes de un bloque y saltas no te registra el salto mira intenta ver el botón A ya ves que donde está el reloj está mi control de los botones que presiono ahorita el juego está pausado y ves que estoy presionando A eh me voy a a poner en la esquinita del del bloque y voy a saltar moviéndome a la derecha y vas a ver que voy a que se va a presionar el botón A osea se va a aprender de que estoy presionando el botón pero no voy a saltar ves y eso funciona en todos los bloques viste lo voy a hacer de nuevo vas a ver que el salto no se va a hacer viste el salto no se hace si se ve ¿no? osea si saltas justo en el borde mira lo voy a hacer aquí mira lo voy a hacer aquí ProGamer Move mira ves se ve que presiono el botón para saltar pero Mario no salta bueno bueno eso es lo que me hace muchas veces caerme de saltos como en en este mira voy a ir al salto que te digo sirve que ensayo este nivel de nuevo si te digo y me 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 te Este Este de aquí Haz de cuenta que cuando saltas del lado izquierdo de la pantalla Y saltas a este punto Si por alguna razón saltaste Poquito después Y aterrizas por aquí Más o menos Y tú saltas Mario en vez de saltar se cae Pasa eso de A ver si puedo hacerlo No rayos Bueno ahí si fue un poquito más difícil hacerlo Porque A ver A ver si aquí sale Eso de Mira ves Eso de saltar y Y que no No se dé el salto Lo ves Lo ves Ahí se vio perfectamente Se vio perfectamente Yo caminé del tubo Se vio que presioné el botón de salto Y en vez de saltar Caí en frente del Koopa Y el Koopa me mató Eso es algo que detesto en este juego En serio Y es que el juego registra tus saltos Para que el juego registre que saltaste Tú tienes que estar parado en un bloque completamente sólido Por ejemplo Aquí si puedes saltar bien Aquí 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 también Aquí puedes saltar bien Aquí Pero Más o menos por aquí Corriendo y saltando Te caes Si viste Volvió a pasar Volvió a pasar Mira Otra vez Entonces Te caes Y es muy molesto Porque mira Te voy a mostrar Cuando reinicio No sé si te has fijado Que reinicio Muchos De los intentos Que hago Fíjate De aquí De este De este De esta tubería Tienes que saltar hasta esta En un solo salto Entonces Mira Voy a tratar de De hacer el salto Y haz de cuenta que Para poder saltar Tú tienes que estar En el borde del bloque De la tubería Lo más cerca Que estás en el borde Y saltar El problema Que Tiene eso Es que cuando saltas Muchas veces Tu misma velocidad Te hace caer Y no se registra el salto Y es por eso Que reinicio Muchos de los runs Mira Fíjate En qué momento Tengo que saltar Ahí no llegué En ese salto No llegué Porque salté Mucho antes Salté Mucho Mucho Antes De lo que debería Entonces Ese es un reinicio Ahora aquí Ahí En ese último salto Si te fijas Salté Más o menos Como por aquí Más o menos Por aquí Salté En el tubo anterior Más o menos Aquí salté Y eso te hace caer Más o menos Aquí Entonces Te hace cuenta Que como tú saltas Como de por aquí Así Más o menos Tienes poco tiempo Para hacer el salto Y a veces Ocurre eso El hecho de que Saltas Cuando vienes cayendo Y no se registra El salto Lo comento Por si alguna vez Te preguntaste Porque Porque a veces Mario se cae En lugar de saltar Es por eso Tiene Esa rara condición De que No puedes saltar De los bordes A veces Simplemente Te caes Y a veces Me ha pasado Aquí en la bandera Porque aquí Tienes que saltar De por aquí Más o menos Hasta la bandera Y a veces Simplemente Me caigo Pues Entonces Es muy fastidioso Ese Ese detalle Del juego Tienes que ser Muy preciso En tus saltos Créame que lo es Es muy molesto Y no sé Si te has fijado Que a veces He reiniciado Intentos Simplemente Por eso Lo ves Pasó ahí Justo ahí Pasó Vale Entonces pues El stream De Mario Termina Ahora Y nos pasamos A Minecraft Entonces yo Tengo que detener El stream Porque Minecraft Lo tengo En otra computadora Así que tengo Que detener este Y en unos 15 30 minutos Iniciamos El 14 Episodio De Invernal Core Ok Vale Entonces nos vemos En unos Entre Yo diría que En unos 20 minutos Lo inicio Sale Entonces Nos vemos En un ratito Chao Chaito Bye Bye